Pleito de los fideicomisos, jaloneos. Bueno, sí, no, siempre no. Norma Piña parece, parece este verso sin esfuerzo, pero Norma Piña también ha decepcionado a los que la estaban defendiendo a ultranza, Miguel. Y esto se pone cada vez más interesante con la carta de Norma Piña, que se oficializa esto de la posibilidad de que los millones de pesos, los 15 mil millones de pesos en los fideicomisos extinguidos terminen ayudando a damnificados en Guerrero con la carta también de la secretaria de Gobernación. Pero ahí se metió un amparo en medio por parte de un juez que seguramente no recibió la orden de Norma Piña o lo hizo con toda la intención de aceptar un amparo para que no se regresen los millones. En fin. Pues dime más o menos desde tu perspectiva dónde vamos, Miguel. Fíjate que es tan buena persona el presidente de la República, Vicente, que le dio una salida decorosa a Norma Piña. Le propuso, por cierto, fue Nancy Flores, mi compañera reportera de Contralínea, la que hizo la pregunta de estos fideicomisos, en donde el presidente, eso fue el día de ayer, en donde el presidente, pues claramente dijo, bueno, pues les propongo al Poder Judicial, a la corte, a la ministra, presidenta Norma Piña, de que esos 15 mil millones, cerca de 15 mil millones de pesos, se destinen, que están en los fideicomisos de la corte, se destinen precisamente a los damnificados, a las víctimas del huracán en Guerrero. Y inmediatamente Norma Piña se colgó de esta declaración y no tarda ni perezosa, inmediatamente hizo un escrito y aceptó y dijo, ya descansó un poco porque me parece que los ministros de la corte, la corte misma, también todo el Poder Judicial, ya no sienten lo duro, sino lo tupido de todas las críticas sociales que hay, y por supuesto esto tan importante que es la conferencia matutina, en donde se hace señalamientos de toda la corrupción del Poder Judicial. Bueno, de parte, parte de toda la corrupción que hay, porque es muchísima en cada juzgado, en cada tribunal, y en la corte misma la enorme corrupción que hay de todos estos integrantes del Poder Judicial, Vicente. Entonces, al proponer esto, el presidente lo que hizo fue darle una salida decorosa para que ya Norma Piña se quite de toda esa carga que le significa seguir defendiendo los fideicomisos. Ella, por eso, de inmediatamente, sin perder tiempo, contestó y dijo que le parecía muy bien que había que platicar. El presidente, pues, como ya sabes, hoy también en la mañana, en la conferencia matutina, ordenó que fuera la secretaria de Gobernación la que entrara en contacto con la presidenta de la corte para empezar a establecer este mecanismo, pues, de seguimiento hacia todos estos fondos, miles de millones de pesos que están guardados todavía en los fideicomisos, y que van a ir a parar a los damnificados, a todas las personas que están afectadas y que están en condiciones muy difíciles. Y que, bueno, pues, también, como lo mencionó el presidente, hay suficientes recursos públicos para atender esta circunstancia, y ya se está haciendo, además de todo el personal que se ha destinado, toda la disposición de las Fuerzas Armadas, como siempre lo hacen en este tipo de desgracias y catástrofes, pero hoy con una coordinación más estrecha, más vigilante, sobre todo en la repartición de los recursos, de todas las despensas, todo lo que se necesite y los trabajos, sobre todo, que se tienen que hacer para volver a levantar las viviendas y ayudar en todas las vías públicas de estos dos municipios de Acapuco que fueron los más afectados, Vicente. Pero entonces, realmente, lo de los fideicomisos, ya no hay vuelta para atrás. Ya está el Partido Acción Nacional, está de acuerdo también, Vicente, en que este dinero vaya para allá. Todos ya habían perdido, realmente, este litigio que habían anunciado que iban a defender con todo. Y sí, sabemos que, por ahí, un juez federal otorgó un amparo, otorgó una suspensión, un amparo, otorgó una suspensión para que estos fideicomisos no sean extinguidos ya. Y este dinero, como lo anunció también el presidente de la República, se mantiene todavía en estos fideicomisos. Es decir, el dinero aún no sale de ahí. Y, pues, va a salir hasta que haya este comité, esta junta que va a integrar los tres poderes de la Unión. También va a estar involucrado el Congreso, a través, tal vez, de la Auditoría Superior de la Federación, ministros de la Corte con su equipo administrativo y el Poder Ejecutivo, para que haya transparencia, claridad, y no haya dudas de que todo este dinero se va a destinar a beneficiar a las personas afectadas en este Estado de la República. Ya toda la discusión que se vaya dando de que están muy enojados, porque habían hecho una enorme defensa mediática y ya habían preparado una defensa legal también hasta los ministros de la Corte, porque ellos ya se veían como juez y parte, como lo habíamos comentado en otro momento en tu espacio informativo, de que ya un ministro, Luis María Aguilar Morales, había anunciado que, pues, sí, efectivamente, ellos estarían siendo juez y parte en esta decisión, pero les iba a tocar resolver el paro que iban a otorgar al Poder Judicial para que no se extinguieran los fideicomisos. Pero ya es mucha la presión social sobre el Poder Judicial, Vicente. Y, bueno, estar en contra también del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, ya la ministra presidenta no aguantó. Así que habrá que entender que a partir de este momento va a haber un cambio en la actitud y en el comportamiento de la presidenta, y esperemos que otros ministros sigan en esta misma línea para que termine esta disputa, rivalidad, confrontación verbal que hay entre estos dos poderes de la Unión, y empiecen a trabajar en bien del país, y sobre todo, más bien el Poder Judicial, que hagan algo para combatir la enorme corrupción y también el enorme gasto que realizan los ministros de la Corte. Como sabemos, pues siguen teniendo salarios extremadamente onerosos y también muchas prebendas, que también eso... Dudo que renuncien a ello, pero, bueno, la crítica social ya les está pesando, Vicente. Hablábamos en algún otro momento de que el juicio social a veces pesa más que el propio juicio jurídico, y en este caso, la sociedad ya los ha condenado y los ha señalado de corruptos, prepotentes, autoritarios, y de aprovecharse del poder que tienen para corromper la ley y sobre todo la justicia, Vicente. Fíjate que hace rato que grabamos la entrevista que le vamos a presentar...